La delegación mexicana está teniendo una gran actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Las medallas están cayendo para los aztecas y aquí está un recuento de todas las preseas ganadas por los mexicanos durante la actividad de este lunes 23 de julio. Así fue la medalla 100 para México en Barranquilla 2018. México alcanzó la medalla 100 en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018. La Taekwondo in Victoria Erella ganó la medalla de bronce en la categoría de los 67 kilogramos. Pentatlón moderno Manuel Padilla y Mariana Arceo obtienen medalla de plata en relevo mixto, en las competencias de pentatlón moderno que se realizaron en el Club Campestre de Cali. Ciclismo El equipo de persecución varonil logró la medalla de oro en el velódromo Alcides Nieto de Barranquilla, gimnasia artística medalla de oro para Atiri Sánchez gana medalla de oro en barras asimétricas y bronce en salto. Mientras que Fabián de Luna hizo lo propio y se colgó la plata en amillos. Taekwondo Brigida Acosta se quedó con la presea de plata tras caer 28 a 15 frente a la dominicana Caterine Rodríguez. Levantamiento de Pesas La alterista Aremi Fuentes consiguió el oro en la categoría femenina de 75 kilos y la plata en categoría envión. Además, México logró una medalla más de plata en la categoría 69 kilogramos. Mujeres en la modalidad de envión de levantamiento de pesas, Ana Carmen Torres obtiene la presea al levantar 129 kilogramos. Tenis de mesa Ricardo Villa y Marcos Madrid se colgaron el metal argento luego de llegar a la final de tenis de mesa pero ser derrotados por la pareja cubana. Tiro Deportivo México consiguió medalla de oro en tiro deportivo, fue en 10 metros rifle de aire varonil por equipos. Tiro Deportivo México consiguió medalla de oro en la categoría cubana.